Música Siento y grita toda mi piel La piedra y destino Vota tras vosos de azúcar Música 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 Siento y grita toda mi piel La piedra y destino Vota tras vosos de azúcar Música 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 Amén. Si pieno libero di canto, si pieno libero di canto, si pieno libero di canto. Si pieno libero di canto, si pieno libero di canto.